Pues hoy nos vamos de aventura, nos vamos a hacer un poco los recorridos de siempre, me imagino, hacer unas bajaditas de tan guapas en digamos que nuestro circuito particular o nuestro parque de atracciones para bici cerca de casa. Gracias. Venga, adentro. Esquivao, cuidado, 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 cuidado. ¿Más? ¿Hay más? No. Vale, perdón. ¿Dónde? Venga, Ur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Víctor! ¿Para hacer las seguidas? ¡Dale, Víctor! 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 ¡Hasta otra!